¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por las construcciones... ¡Perdimos la delantera! ¡Enemigo en la barbería! ¡Suscríbete! ¡Colocando una carga! ¡Enemigo en el bazar! ¡Me disparan! Lo maté, lo maté ¡Uno menos! ¡Envíen reconocimiento! ¡No veo ni un carajo aquí! Cambio de reparo ¡Ataque aéreo de precisión listo! ¡Suscríbete! ¡Tenemos la delantera! UAV sin combustible ¡Regresamos para reabastecernos! ¡Me disparó! ¡No me disparó! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Aquí Phoenix 3, recibido! ¡Ataque en camino! ¡Ya casi llegamos! ¡Sigan peleando! ¿Qué pasó? ¡Ah, te caí está! ¡Ah! ¡Aquí Falcon 3, recibido! ¡UAV iniciando apoyo aéreo! ¡Enemigo en el café! ¡ morte habhas unido! ¡vamos! ¡Ataque aéreo de precisión listo! ¡UAV sin combustible, regresamos para reabastparos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está, botero? Enemigo en los autobuses Enemigo en los autobuses Enemigo en los autobuses Enemigo en los autobuses Enemigo en los autobuses